Vamos de inmediato con las informaciones. El gobernador Alejandro García Padilla provocó molestia e indignación en el sector soberanista del Partido Popular cuando se le preguntó en una conferencia de prensa qué función tiene el grupo soberanista en la discusión sobre el estatus, a los que tildó de plumitas. Y sobre qué consecuencias pudiese tener las palabras del gobernador entre los miembros del partido, pasamos de inmediato con Nuria Sebasco que nos ofrece más detalles. Nuria. Así es, Ismaris. Si pudiéramos describir en este momento cómo está la temperatura en el seno del Partido Popular Democrático, muy bien podríamos recurrir a esa expresión, sin duda que hay fuego popular. Y es que las expresiones del gobernador Alejandro García Padilla en el día de ayer en las vistas de estatus en Washington, en las que utilizó palabras del ex gobernador hace 20 años, Rafael Hernández Colón, llamando plumitas al ala soberanista, ha caído como una bomba nuclear entre el sector soberanista del partido. Una de las líderes que nunca ha ocultado su ideología es la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz. Escuchemos lo que esta tuvo que expresar. Yo respeto las posiciones de todos. Hay más de 454 mil puertorriqueños que votamos por el lazo verano y que exigimos respeto para nuestra forma de pensar legítima y que dicho sea de paso. Desde el 1998 el Partido Popular acogió un desarrollo del Estado y el asociado no territorial y no colonial. ¿Qué implicaciones tiene esto para el partido en este momento? Bueno, implica que nosotros tenemos que al interior del partido, con respeto, con unidad de propósito y siempre poniendo a Puerto Rico y los puertorriqueños primero, tener una discusión profunda sobre lo que es y cómo encaminar el desarrollo del Estado Libre Asociado. Hemos intentado conseguir a portavoces del ala conservadora del Partido Popular, sin embargo, interesantemente nos han dicho que prefieren que la discusión termine ahí para no seguir echándole leña al fuego, según nos explicaba uno de ellos que deseó, prefirió que fuera en anonimato. Estas presiones de Yulín se dieron en medio de una entrega de ayuda a damnificados aquí en el Coliseíto Pedrín Zorrilla. Entiéndase que son damnificados que fueron afectados por las lluvias del mes pasado en el área de San Juan. Aquí está también el Departamento de Familia ofreciendo y entregando esa ayuda. Es la información que tenemos en directo. Regresamos ahora al estudio. ¡Gracias!